Señora Chávez, soy Eloisa, del segundo piso en el 202, quiero ir a hablar con usted si me permite un momento para hablar sobre los reparos de que el dueño todavía no ha hecho en el edificio, nos estamos organizando y tenemos derecho, usted sabe de que trabajamos duro para pagar la renta, en el invierno no tenemos calefacción, aguantamos frío, aguantamos calor y nuestros hijos se están bañando con las paredes llenas de moho. Permítame un momento por favor señora Chávez, ok, muchas gracias, disculpe la molestia. El señor Dominico Panza, dueño de este edificio, asumió dos cosas, la primera que el gobierno del DC no iba a ejercer los derechos de los inquilinos y el segundo que los residentes de este edificio no conocían sus derechos y no iban a luchar por ellos, pero se equivocó porque vamos a luchar. Gracias. 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 Gracias.